¡Vamos! Se mete adentro del área Es más luz que sombra Bueno, se la sacó Cabral Bien paradito, lo esperó Cabral Hay un pilotazo largo a mitad de cancha Regalaba Cariaga Mete el bochazo largo para que vaya Blastaparello A ver qué hace Blast, quería enganchar con todo Abajo, iba a buscar Cabral esa pilota Bárbaro de Ibañez Se florió aquí el número 11 Cierra, muy bien Ahora el jugador número 3 Cabral Tocando hacia atrás Flandria Presiona acá en esta Selecchia Balonce, sigue Selecchia La deja pasar para Real Aparece el bicho Rossi, al piso Rossi sin falta Dice el árbitro Regala, Ablastaparello Mete el bochazo largo arriba para que vaya Diego Aguirre Vuelve sobre sus pasos el central Alejandro Cabral Se queda con ella Una desinteligencia Pisa Celser, enganchó, se filtró Mando centro Tiene que sacar Cabral Bien ubicado, la pelota es de Benítez La mata Tiene algunas opciones El centro de Cariaga Buscándolo Aguirre Arriba, saca el fondo de Flandria Y quiere meter la contra ahora con Enzo Trinidad 24 se van a cumplir Saliendo Turzi Mandando el pelotazo largo La primera en el partido de Cabral Respondió de cabeza Tiene primer palo Marca bien parado el Charro Y ahora agárrese Conduce Celser Si pasa será buena No pasó Hasta acá nomás le dijo el Toraguirre Después trabó, rebotó Bueno Se va a armar, ya está De primera Para que revole Coria Lo busca Nagaona Pelea allí con Cabral Ganó el recién ingresado Y la Bueno En el mano a mano Con Gerri Viene del centro Buscándolo Diego Diego Era Aguirre También El otro Suárez Costa Levanta la cabeza Ya le pica Carlos Aguirre Por el otro lado Decide con Diego Que la deja pasar Sale bien en esta Cabral para romper Y jugar con Enzo Trinidad Toda la velocidad Del que trepa Es Adrián Martínez Va Martínez Abre el extremo Viene el centro Estamos bien parados Para rechazar El número 3 Alejandro Cabral Y atención que va a llegar Gauna Trabó el rebote Va para Romero Al medio Marca bien parado Cabral Tenemos un partidazo En un ratito Se viene Jerez Levanta centro Jerez Saca Muy bien parado El número 3 Cabral Para el lateral izquierdo Empuja la pelota Hacia adelante Cae el centro Que rechaza Bien parado Cabral Va a picar Jerez De dos ya Se va nomás El partido Cae el sol El jaure Y viene el centro A medias Cabral No podía Camacho Se le queda a Julio Julio también Ataca Saca Chispa Centro del corazón Del área La saca Bien parado Ahora Cabral A buscar Lausky Por el lado derecho Este es Nowet Se apoya con Cabral Limpia el juego Con Puch A buscar Mariano Viene Casa Se viene JJ La abrieron Para décima La dejo al medio Cabral De punta Y hacia afuera Precedo Recibe el 15 La levanta Para Pío La cargó Para décima Cabral Más alto Más alto que lejos Va a ir Bedoya Puta No es mi responsabilidad Estás equivocado Eso lo decimos Protesta por los alcanzapelotas ¿No es Aguán? Sí, sí, sí Ahí discute con Juan Pablo Luz todo el cuarto Pero en ningún momento Pero en ningún momento Se retrasó el juego Por falta de Puebla A presionar Pajón Cabral Que facilitaron el gol El Lila El local Que está ganando 1 a 0 Recibe Cabral El cruzado Pelotazo Quirúrgico Para que vaya Por el lado A los 7 del primer tiempo Le ganaba 3 a 0 A Juventud Unidad de Gualeguaychú Para muchísimos goles Muchísimo No sé si hay antecedentes En 7 minutos Se anima en esta Otro centro Al área El rebote Va Jiménez A presionar Por el lado izquierdo Ausqui eligió el derecho Corre Verón Lupi A ver si llega Verón Lupi Al piso Corría solo A Sara Por el lado izquierdo Minó Otra vez González El centro pasado Un cabezazo Y abajo Para López Quintero Siguiente por la izquierda Ahora para Cabral Prospegra Cabral Pase bajo Para Joaquín Ibáñez Bacaloni Saca Caetano Cabral Ahora te pego Ahora te pego Pero poca claridad Está aquí en el Canario El largo envío De Monchor La iba a buscar Bien seguro En las alturas Cabral Pisera de cabeza Ahí viene Agarrón Sobre Guerreiro Gana de arriba Firme Cabral No quiere limpiar Sale ahora Lugarzo Tocando por abajo Atención Lo presiona arriba Cañuelas Va tocando de nuevo Para que salga Lugo A ver si genera Frontal El pilotazo Para buscar a Cáceres Bueno A buscarla Fue Lugarzo Por lado izquierdo Otra vez con El número 3 Alejandro Cabral Libera Más cubriendo El lado derecho Del ataque De JJ Turquiza Va a presionar Antonio Alonso Saca Cabral Feliz Feliz